El regidor Rafael Herrera, desde que inició en el Consejo Municipal, ha estado muy de lleno en el tema de la finca municipal y el uso que se le da. Por esa razón, luego la contratación de la regente Susana García, espera que este mismo mes se conozca el plan de manejo de este espacio ubicado en Pérez Celedón. Se trata de un diagnóstico de la finca, un inventario de flora y fauna, además de un trabajo social sobre la percepción de los vecinos cercanos. Bueno, se le dio tres meses, correcto, ya esos tres meses se cumplen ahora en enero y esperemos a final de este mes se esté entregando el informe, yendo al Consejo Municipal a presentar el informe con respecto al plan de manejo. Eso es algo que con satisfacción uno lo dice, se logró, duró mucho, pero se logró. Y aquí en adelante ya quedará al nuevo Consejo y a la nueva administración ver qué hace con esa finca municipal, que esperemos sea algo bueno. El concejal dijo que este plan va enfocado sobre todo al tema de educación. Todo va paso a paso, eso fue el planteamiento que me dijeron ya cuando yo planteé algunas cosas que queríamos, entonces el plan de manejo va dirigido ahorita a una parte de educación, a una parte más que todo de exploración, y poco a poco se va a ir incorporando algunas otras áreas que dé la finca, para eso es el plan de manejo. Pero por lo menos es un avance importante, ya contando con el plan ya hay un estudio en qué basarse. Sí, eso es lo más importante, ya tenemos el resultado, entonces ahora sí podemos hacer lo que dice el plan de manejo que se puede hacer. Herrera indicó que fueron años de mucha lucha para que ese estudio se concretara. Ahorita que estamos en campaña mucha gente habla y dice cosas, sin saber, sin saber. Nunca he estado en administración pública, nunca he trabajado en una municipalidad o en una institución lo difícil que es hacer cosas en este país, muy difícil. Y sobre todo cuando tal vez algunas personas tienen una visión diferente, entonces lo que hacen más bien es venir a estorbar, porque no creen. Y uno no tiene las herramientas suficientes para decir, no, esto se hace y listo. Entonces sí, la administración pública es bastante complicada y también... Bueno, pero usted bastantes veces ahí en el consejo se planteó, solicitaba y solicitaba y no se concretaba, también es un asunto de intenciones. Yo creo que eso es lo que le decía, es decir, si la cabeza como tal no está casado con el proyecto, entonces no empuja la carreta, así de sencillo. Entonces los que estábamos casados éramos unos pocos y costó a ratos, costó a ratos que la cabeza de la administración empujara suficiente o lo que uno hubiera querido que se empujara para que esa finca municipal ahorita fuera lo que va a ser tal vez dentro de un año, dos años. El regidor dijo que este fue uno de los temas que sí se lograron, pero otras iniciativas por las que luchó no se dieron. Mire, yo creo que sí, porque al estar ahí uno se da cuenta lo difícil que es, lograr las cosas, lograr los proyectos y entre esos hay otros, ¿verdad? Que no sé si ese era el momento, pero por ejemplo la máquina de hacer adoquines, que fue algo, un proyecto novedoso planteado en una sesión municipal, con visto bueno de todo mundo, ¿verdad? Y esa es la fecha que tampoco la vamos a tener saliendo nuestra gestión. La parte del medio ambiente, yo tengo que decirlo, decir, nos quedamos muy cortos con la parte del medio ambiente, cuando trabajábamos con un rojo por las cuencas, cuando trabajábamos que rescatemos las cuencas, tampoco tuvimos el apoyo suficiente para lograr esos proyectos que teníamos, ¿verdad? El regidor espera que a finales de este mes se conozca el plan de manejo.